Giannino Talora apuntó que la Sala Superior del Tribunal Electoral estará dedicada a la elección presidencial. Facebook TPJF, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF, analizará siete impugnaciones a la elección presidencial. A eso estamos abocados en la Sala Superior exclusivamente, y a dictaminar la elección presidencial, en las salas regionales se están revisando todos los juicios promovidos contra elecciones de diputados y senadores, estamos trabajando en la calificación, en la entrega de la constancia, estamos estudiando en el Pleno las posibilidades justamente de poder. Adelantar la entrega de la constancia de mayoría y previamente la calificación de la elección, apuntó Giannino Talora, magistrada presidente del TPJF. Al concluir la recepción de los 300 expedientes provenientes de los distritos electorales, la Secretaria General de Acuerdos informó que entre las impugnaciones se pide la nulidad de la elección. Nos lo hacen valer, encuentro social, a través de las argumentaciones de juicio de inconformidad en distintas partes de sus demandas donde se solicita la nulidad de la elección bajo distintos argumentos, explicó Cecilia Sánchez Barreiro, secretaria general de acuerdos del TPJF, encuentro social. Partido político que preliminarmente está en riego de perder el registro debido a que no alcanzó el 3% que exige la ley, argumenta el Tribunal Electoral que los votos emitidos a favor de Jaime Rodríguez Calderón no deben ser válidos. La ley establece que la votación válida emitida es la de todos los votos de los candidatos menos los de los candidatos no registrados y los votos nulos, encuentro social dice a través de toda la argumentación que precisan la demanda y de interpretación que él hace que además se deben descontar la votación del candidato independiente, abundó Sánchez Barreiro. El Tribunal Electoral analizará 511 impugnaciones contra las elecciones de diputados y senadores, que deberán quedar resueltas antes del 26 de agosto y la de presidente de la República, con información de Jessica Murillo, TF o seguir leyendo, impugnan elección en Ciudad Juárez-Chihuahua.